Campañando de reojo una vidriera La pebeta del local me cautivó Y de aquí compré una corbata de seda brillante de color rojo pulso Y salí a favonearme por el barrio con ese andar canchengue de varón Y al caminar con tanto firulete sentí como que el vientre me llamó Urgido por la angustia incontenible Que trae un desarreglo estomacal Aceleré mis pasos al boliche Y al baño me mandé sin saludar Y viendo que el motivo de mi angustia Llegaba con la fuerza de un tropel Más calvo y ante el hecho consumado Descubro con pavor Que no hay papel No hay papel Me he metido en un embrollo No queda nada en el rollo Como resuelvo el dilema No hay papel Ni siquiera un pedacito Un boleto Un manuscrito Que me salve del problema No hay papel Corrugado cartulina Un pedazo de cortina Que me ayude en la ocasión ¿Por qué será que la vida No trae cosas incratas? Sacrifique la corbata De seda rojo punzo